Aprovechando que hace poco salió Days Gone para PC ya que en Playstation se caía a pedazos pudimos probar este juegazo en la compu Days Gone es alto fichín de supervivencia y acción apocalíptico de zombies con motos Ultimate en Kaichi 3 HD Remaster en donde encarnamos a Dickon St. John ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! El prota más fachero de todo el universo de Sony El juego tiene bocha de misiones principales y secundarias estas últimas un poco repetitivas a veces pero que no llega a ser aburrido ya que el mundo es muy bello de recorrer en nuestra moto la cual podremos tunear en los diferentes campamentos así como comprar nuevas armas y recursos para combatir a todo ser infectado o no que se mueva Vengan a mí que los voy a matar a todos Un par de bichos no suponen un problema pero la aposta la tienen las hordas que si no vamos bien preparados nos van a reventar el objeto Acá entra el gameplay que después de desbloquear un par de armas y mejoras de estadísticas se hace disfrutable al 1000% sobre todo en difícil Lo único que también le podría recriminar a su mundo abierto es que al recorrer las diferentes ciudades, pueblos, edificios abandonados y campamentos en la gran mayoría te encontrás más o menos lo mismo lo que tampoco incentiva mucho la exploración de los lugares salvo por los coleccionables si es que estás platinándote el juego en PlayStation Ojo también con quedarte sin nasta en el medio del camino porque no hay nada peor que quedarte a pata en el medio de la nada El juego lo probé en todas sus versiones salvo claro en la de Play 5 y si bien es cierto que en la de PlayStation 4 tiene altos bajones de frames la de PC funciona en red ¡Hola amiguito! Si querés una historia copada buenos personajes y un mundo abierto que te de horitas de calidad Days Gone estufichín juegues en la plataforma que juegues Y hasta que este videito rápido hablando un toque del Days Gone Espero que les guste y les sirva ¡Chau! ¡Chau!